Hoy conocerás una forma de obtener Discord Nitro gratis durante un mes. Y sí, esto es completamente legal y todos los enlaces se encuentran en la descripción del video. Se trata de una nueva colaboración de Discord con SignSet, una empresa orientada a jugadores. En este caso deberás jugar un shooter de ciencia ficción para adquirir la promoción que trae como regalo un mes de Nitro con dos mejoras incluidas. El proceso es bastante conocido en este tipo de promociones. Lo primero que debes hacer es dirigirte a la página web del juego. Luego de eso necesitas crear una cuenta y para esto deberás darle al botón de iniciar sesión y nuevo registro. A continuación te pedirá un correo electrónico para darte de alta en el juego y verificar tu persona mediante lo que es un código que recibirás vía correo electrónico. Esto servirá para comenzar con el resto del proceso y adquirir así lo que es nuestra suscripción a Nitro. En este caso deberás seleccionar tu región o país, además de aceptar los términos y presionar sobre el botón de continuar. Ahora necesitas crear una contraseña y trata de recordarla porque lo utilizarás. Presionamos el botón de listo y en el apartado de contraseña vamos a iniciar sesión. A continuación vemos distintas plataformas que son bastante conocidas como lo es Steam y Epic Games. Fundamental para adquirir la promoción. Y sí, debes comenzar con lo que es la descarga e instalación del juego. Lo puedes simplificar descargando el launcher de forma directa. Al abrir esto vemos el cuadro de instalación que debemos continuar con los pasos solicitados. Una vez finalizada lo que es la descarga, deberás completar todos los datos que usamos para el registro. Proporcionando nuevamente lo que es el correo electrónico y la contraseña que has creado. Ahora vemos un botón para continuar con la descarga del juego. En este caso particular, mi PC de cartón no cuenta con el suficiente almacenamiento. Sin embargo, no te preocupes. Lo que debes hacer es completar el tutorial del juego. Supongamos que no tardará más de 10 minutos. Luego debes crear un personaje para recibir la oferta de Nitro y canjear correctamente la promoción. Si tuviste Nitro anteriormente, la promoción no funcionará. Pero no te preocupes. Disfruta de esta actualización de Discord.